Los costos de los servicios públicos todos están demasiado altos. No, que hagan la solución de bajar, que ya nosotros los fondos, que lo que ganamos no nos da para pagar. Principalmente el gas. El gas en la casa ya me está llegando por 75 mil de pesos. Super caros. ¿El por qué? Porque la luz llega en 100 y pico de un apartamento que vivo sola. ¿Y el agua? El agua es un poco barata. Pero el gas ni se diga. Lo que es agua y luz, carísimo. Bueno, pues últimamente con la cuestión de la inflación, todo está súper, súper alto. Ya no encontramos la manera de vivir adecuadamente. ¿Los costos de los servicios están por las nubes? Pues el costo de los servicios públicos, en mi opinión, está demasiado caro. Más que todo el aseo, que es el que nos sube aproximadamente un 70-80% y pues para las personas que estamos en los bajos estratos, se nos hace demasiado difícil hacer la cancelación de estos servicios que prácticamente van llegando entre 150 a 250 mil pesos. Se haga una revisión entre estratos, porque hay estratos muy altos, demasiado altos. Hablo de estratos 6, estratos 7, donde están pagando el servicio menos que los estratos 1, estratos 2, más que todo las invasiones. Tengo familiares en invasión que están pagando aproximadamente 180-200 mil pesos. Tengo familiares en estratos altos que están pagando 80, 100 mil, 90 mil pesos en servicios. ¡Gracias! ¡Gracias!